Yo llegué a ese lugar para distraerme. Me iba a un kiosco, a un lugar donde se vuelven varias personas, para ver cómo era que se movía todo el sistema ahí, o qué es lo que había y qué no es lo que había, para ellos darme cuenta de lo que había a mi alrededor. Y entonces no me gustaba mucho el habla de ellos, y tal vez como el de ellos, mi habla se les parecía raro. Pero no me refiero en el sentido del lenguaje, sino en la forma de las acciones que tienen los hombres y las mujeres ahí. Las mujeres son un poquito, no sé, un poquito expresivas y hablando fuertemente. Y los hombres son un poquito así como descarados, en el sentido de que hablan muy seco a las mujeres, muy así, muy despectivo de ellas. Como no, que a esta mujer yo así, que a esta mujer yo... Y palabras fuertes que le dicen a las mujeres así como, las tratan como si fueran objetos. Bueno, en realidad no solo en ese país, en el país donde yo vengo también. Y casi la mayoría de los mexicanos están haciendo las mujeres, no todos. Pero muchos tienen ese sistema de hombría o de machismo, de ver a las mujeres como fetos. Pero eso me incomodó un poco, no sé, tal vez en el país mío no, tal vez porque estaba acostumbrado. Pero me incomodó más el llegar a otro estado y ver que también era la misma situación. Yo pensaba, digamos, o a veces uno se imagina, no, es que solo pasa en el lugar donde estoy. Y no, estando en el mismo país mío, en otro estado, uno se da cuenta del generalismo que hay entre los humanos y entre las personas, de ser como son. Y entonces ese sistema mexicano me desanimó mucho. Más con las personas. De que sean así, de malos con... Tú sabes, tratar a las mujeres como si fueran objetos. Eso es otra cosa. Pero bueno. Y entre otras cosas, se me hizo un poco raro la forma en la que hablaban ellos. Yo cuando entré, digo, no, 20 personas, 40 personas. Para mí era un grupo bastante de personas porque es diferente al hospedaje en el que yo estaba, que eran como 20 y pico o algo así. Y ya en una casa estando 40 personas ya son muchas. Porque ya estando en ese lugar había un poco de todo. Había niños, había adultos. Hay que decir, había personas gorditas, había mujeres, había ancianos, había diferentes personas. Después de ese lugar, lo que hacían era que esperaban a que se contaran un poquito más de personas y los dividían en grupos para irse con diferentes personas que hacían el trayecto, o sea, que dirigían al grupo. Tú te vas con tal persona. Tú te vas con tal persona. No, mañana sale tal persona, te vas con él. No, mañana sale tal persona, este grupo se va con él. Y así hacían. Llegaba la camioneta y en la camioneta los dejaban lo más cerca posible del cerro, lo más cerca posible. Se pasaban, ¿cómo se llama? Casetas. Y se pasaba el pueblo, pero siempre con cuidado. Yo iba escuchando, llevaban radios. Cuando tú subes a... Cuando llevaban radios y llevaban bastantes cosas. En el sentido de que están un poquito... Ya saben lo que hacen. Vaya, lo han hecho varias veces, saben hacerlo, saben lo que hacen. Hay complicaciones, las hay. Pero saben lo que hacen. Siempre hay complicaciones. Siempre las hay. Entonces... Esperamos a ser 20 personas, conocí a otros un poco más. Pero nunca hablé casi con nadie. Ni tampoco es como para... Oye, tú vas ahí para ser amigos. No. Tú vas, vas a los guadas, descansa un poco. Cuando te toca tu viaje, ya lo haces. Y después del día que te subías a la camioneta. Cuando me tocó. Me subí a la camioneta. Hicimos una parada antes. Cruzamos el pueblo. Y las personas llevaban radios comunicándose. Oye, ¿cómo está el camino ahí? Oye, puedes cruzar. Oye, ya se le apagó a otra persona. Puedes cruzar. Oye, en este cruce hay un policía. Quiero que se paren ahí. Quiero que se queden ahí un rato. Y se paraban. Y se quedaron ahí un rato. Oye, ya van a llegar al lugar. No estamos cerca. Oye, ¿dónde estás tu camioneta? O ¿dónde estás tú? ¿Dónde andas? Oye, ya vengo atrás de ti. Oye, ya se le pago a otra persona. Sí, ya se le pago. Pueden pasar. Y entonces, cuando se llegaba al otro lugar. Que era la otra casa donde se iban a hospedar. De ahí se hospedaba. Otro momento para después acercarse un poco más. El hospedaje de ahí era más como para... Para que dieran el ok. Pues acercarte lo más que puedas. Porque se le tenía que pagar a mafias. Y un poquito a las personas que cobran. Que tienen negocio ahí. Y ya cuando se les pagaba a ellos. Ya los dos días. Pienes lo que puedes cruzar. Ya cruzaban. Ya te acercaban lo más posible. Y de ahí ya todos los demás eran mochila. Y el trayecto. Por la parte que yo crucé. Hay trayectos largos y hay trayectos cortos. Es desierto. Es desierto. El pollero que nos tocó a nosotros. Elijo el trayecto largo. En el trayecto largo. Todo es una caminata. Caminar y caminar y caminar. El problema de la caminata esa. Es que cuando tú vas caminando mucho. Como ese lugar es un desierto. Hay unas espinas. De este tamaño así. Unas piedras de este tamaño así. Y zonas escarpadas. Caminos que van así. Como para abajo. Baja. No es tan exagerado. Por el lugar que yo pasé. Pero sí son así como. Muy así incómodos. Y el frío por la noche. En candela. Yo no llevé suéter ni nada. Tú sabes. Sí llevé un suéter. Pero había personas que llevaban una bolsa. Y yo decía. ¿Para qué coño quieren esa bolsa? A mí me dieron una bolsa. Cuando yo venía de. Cuando fui a la tienda. Y me dieron en la mochila las cosas. Pero en el camino le dije. ¿Para qué yo quiero esta bolsa? La arregla. O te. Resulta. Que esa bolsa. Es para cuando te llega la noche. Y en la noche hace frío. Tú te la pongas. Y la bolsa guarda mucho el calor. Entonces. Para que duermas un poquito más calentico. Y no pasa. De que pasa frío. Pasa frío. Pero. De que alivianarlo un poco más. Y yo decía. ¿Para qué tiré esa bolsa? Al final me hizo falta. Pasé unas noches de frío. Que derrongan manos. Frío, 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 frío. Y en la caminata y en el trayecto. Nos tocaba correr. En el sentido de que. Llegamos caminando. Y te decían. Que vamos a cruzar de este lugar. Hasta el otro lugar. Si quiero que me sigan. Pero quiero que vayan corriendo. Y vamos. Y cuando decían. Vamos. Era correr. Y la gente que estaba atrás. Se quedaba atrás. Y era por las espinas. Y pasaba por lugares así. Y ya cuando estábamos más cerca. Cuando decía. Ahí viene un avión. Tírense. Te tenías que tirar. No importaba si había espinas. Si había una piedra. Si. Lo que hubiera. Tú tenías que tirar al piso. Porque tenías que tirar. Porque el avión pasa. El dron. Y si te detecta. O detecta alguno. Se jodieron todos. Entonces. Él era muy explícito. En las reglas que él tenía. De no pueden hacer esto. No pueden hacer lo otro. Cuando yo diga esto. Háganlo. Y esto y lo otro. Ok. Y se hacía. Y en el camino que yo venía. Bastanta gente pasó. Bueno. Alcanzó a lograr ese trayecto del desierto. Pero hubo dos personas. Una. Una. Peculiar. Que. Era un gordito. Así. Ancho. Que. Ya no estaba aguantando. Y yo le cargué la mochila. Le dije. Dame aquí la mochila. Yo te la cargo un rato. Y yo andaba con mi mochila. Y con la de él. Y se le andó. Un buen trayecto. Yo. Tú sabes. Pensando en él. Oye. Tú puedes. Echarle ganas. Ya. Falta poco. Aunque en realidad. Ni yo sabía cuántos resultados. Y. Pero él. Siempre. Los polleros. Dicen. Oye. Ya falta poco. Así. Y. Me decía. Bien. Vamos. Echarle ganas. Y el polleros me decía. No. ¿Por qué tú le cargas la mochila? Déjalo ahí. Si se va a quedar. Que se quede. Si. Él está pensando en él. Si. Tú piensas en ti. Los demás. Cada vez que empiece por sí. Si. Tú lo ayudas. Tú te puedes quedar también con él. Que no sé qué. Que. Así. Tú sabes. Dándome mal así como. Oye. Si ya es. No vale la pena. Yo le sigo cargando lo más que podía. Y ya cuando él me dijo. Oye. Ya no puedo. Pero yo le digo. Tú puedes. Yo estoy cargando con mochila. Pero él ya no podía. Ni aún. Sin con la mochila. Ya no podía caminar. Al final. Le digo. Bueno. Lo único que me queda es decirte. Cuídate. Échale ganas. Coge un coma. Lo que yo haría. No sé. Sería coger un camión. Un lugar recto. Caminar lo más recto posible que se pueda. Para encontrar un lugar. Aunque el pollero. La persona. Le dio indicaciones. Para llegar. Al lugar. Échale. Oye. Ves he caminado todo el resto para aquí. Y más adelante allí. Puedes encontrar un cruce de patrullas. Posiblemente te encuentras ahí. Y ya. Se abandonó ahí. Y seguimos.